¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20. Vamos con las marquesinas que están un poquito caras, ya lo veréis. Y nos dan un sobre de 45.000, nos piden aquí 4 partiditos. Dormund contra Salke, que en este nos dan un sobre de plata Jumbo Premium. Luego el Southampton contra el Leicester, sobre de 15.000, sobre de oro Jumbo Premium. Luego por aquí tenemos un sobre de jugadores Electro Prime, que es un sobre de 20.000. Y luego por último tenemos un sobre de 25.000 y cuando lo completamos nos dan el sobre de 45.000. Todo este SBC viene costando alrededor de 25.000 monedas y sobre todo este de Liverpool contra Barcelona. Los del Barça están a 4.000, 4.500, 5.000 monedas. Y los del Liverpool andan en 1.500 a 2.000 monedas. Incluso ahora que hay rondas de sobres están super caros. Esperaros para haceroslo por lo menos 3-4 días, que se calme un poco la situación. Y nada, vamos con el primero, el Dormund contra el Salke. Por aquí nos piden un jugador de Borussia Dortmund, dos ligas, jugadores de la misma liga mínimo 3. Valoración 70, química 70. Pues como podéis ver, pues Ingolotti en portería, tengo todos argentinos. De La Fuente, 150 monedas. Tenemos pareja, bueno, trío de centrales. Varela, Sputoni, 150 monedas. Barbieri, 150 monedas. Y por aquí tenemos a Sulf, que es el jugador que nos piden de Borussia Dortmund. Que tengo de primer propietario. Luego de por aquí tenemos a Damonte, en el centro del campo, con Pochettino, 150 monedas y Pierce. Y de delanteros tenemos a Díaz y a Díaz, los dos Díaz. Leandro Díaz y Alexander Díaz. Baratico, es de CBC. Eso sí, nos dan un sobre de plata Jumbo Premium. Es gran cosa. Vamos con el siguiente. Con este Southampton contra el Leicester. Este también está baratito. Bueno, Ester Tobardi y Juan Mata. Bueno, yo lo enseño. Nos piden un jugador del Southampton y del Leicester. Tres nacionalidades, cuatro jugadores máximos de la misma liga. Valoración 75, Química 75. Y bueno, por aquí tenemos a Leca, primer propietario. Lateral derecho a Martins Pereira. Pareja de centrales son para Tarabel, 150 monedas y Brillant. 150 monedas. Lateral izquierdo tenemos a Gabori. En el centro del campo tenemos a Blin, a Juan Mata y a Pernede. 150 monedas. Y arriba, los que me toca comprar, Trecheguet. 800 monedas. 950 Wilson. Y de delantero tenemos a Jimmy Bardi, que son 2100 monedas. En total, pues eso, unas 3500. 4000 monedas vale este SBC. Bueno, 2000, aquí hay casi 4000. Sí, 4000. Incluso por 4000 lo podéis conseguir. Lo que pasa es que directamente les he comprado. Ni he estado esperando hacer sniping ni hacer puja. Directamente he visto y lo he comprado. Así que 4000 monedas me sale en FUTIN. Lo podéis conseguir también por 4000 monedas. Y nada, os voy a ver el siguiente. Ajax contra Spurs. Que nos dan un sobre de 21 monedas. Y nos piden dos jugadores del Ajax o el Tottenham. Mínimo tres clubes. Tres jugadores máximo del mismo país. Dos jugadores únicos. Palo de la acción 76, química 80. Y bueno, pues en portería el palo con el del Tottenham son 1600 monedas. Luego de Bucci, 550 monedas en el lateral derecho. Por aquí tenemos a Mathieu, a Diop y a Lascelles. En la defensa. Lateral izquierdo, pues tenemos a Davis. Otro palo, 1400 monedas. En el centro del campo, Fred y Fornals. Y arriba, extremo derecho, tenemos a Pedro. Delantero, Puky. 750 monedas. Y Pereira, 1200 monedas. Este SBC está alrededor de las 10.000, 12.000 monedas. Ya está un modo de vídeo claro. Por un sobre de 20.000. Y bueno, estamos rentabilizando aún así. Y vamos con el último SBC. Este es el más caro de todos. También este, bueno, está por unas 12.000 monedas también. Nos dan sobre de 25.000. Y nos piden un jugador del Liverpool, un jugador del Barça. Un máximo jugador del mismo club, uno. Tres jugadores únicos, valoración 78, química 85. Y bueno, pues en portería tenemos a Masif. 650 monedas, que es Descarte. Tenemos a Espinosa en defensa. 500 monedas. Con Siovas, 400. Iduarte, 500 monedas. MI, tenemos a Unai, 60 monedas. Como podéis ver, todo muy barato. Hasta que viene Aleña, 4.100 monedas. Ya os digo, esperaros 3, 4, 5 días a haceros estas marquesinas. Luego tenemos, ha guardado 750 monedas. MD, tenemos a Ibai Gómez, que es el único que tengo de primer propietario. Luego por aquí tenemos a Oliver Torres, 600 monedas. Y de delantero, Origi, otras 2.000 monedas. Y Ángel, 550 monedas. Pues en total, pues lo he dicho, en torno a las 10.000, 11.000, 12.000 monedas podéis conseguirlo. Incluso pasando los días lo vais a conseguir más barato. Así que bueno, enviamos sobre de 25.000 que nos dan. Correcto, yo lo envío todo. Y con esto completamos las marquesinas. Ya os digo, unas 25.000 monedas valen estas marquesinas. Completamos y nos dan el sobre de jugadores top de oro. Sobre de 45.000 monedas. Así que nada chicos, espero que os haya servido. Que dejéis vuestro me gusta, que os suscribáis al canal. Y lo dicho, abajo también en la descripción tenéis un link. Que os llevará a un sorteo que estamos realizando. Mañana en Twitch a las 8 de la tarde empezamos a darle caña a los sobres. Así que os espero por ahí. Mucha suerte y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Chao.